Lina Morenita Dame tus abrazos pero con amor Y si tú me aceptas y me das tu amor Tú serás la reina de mi corazón Y si tú me aceptas y me das tu amor Tú serás la dueña de mi corazón Lina Morenita Dame tu calor Dame tus abrazos pero con amor Y si tú me aceptas y me das tu amor Tú serás la dueña de mi corazón Y si tú me aceptas y me das tu amor Tú serás la dueña de mi corazón Lina Morenita Ven dame tu amor Y dame tus besos pero con pasión La primera vez que yo te vi Dije Morenita serás para mí Linda Morenita Dame tu calor Dame tus abrazos pero con amor Y si tú me aceptas y me das tu amor Tú serás la reina de mi corazón Y si tú me aceptas y me das tu amor Tú serás la dueña de mi corazón Y si tú me aceptas y me das tu amor CC por Antarctica Films Argentina